Dentro de este mismo gobierno se generó un hecho, se denunció y están las consecuencias. Nosotros tenemos transparencia hasta para decidir las cosas más negativas. Vuelve a estar en el debate la participación de los sindicatos en organismos del Estado. ¿Esto de alguna manera es un retroceso lo que acaba de pasar o no? A ver, es un golpe, es un golpe. Yo todavía tengo la camiseta puesta de los trabajadores del movimiento sindical. Tengo otra responsabilidad, pero no voy a dejar nunca de ser un militante por los derechos de los trabajadores. Y cuando vos peleaste tanto tiempo para tener el ámbito de participación, que es justo, que tenemos derecho, que es transparente para la democracia, y hay un hecho puntual que lo enloda, bueno, es un golpe, es un golpe tremendo. Pero esto no quiere decir que entonces el derecho esté mal. Yo voy a reivindicar que cada vez en más ámbito los trabajadores y las trabajadoras representen los intereses. En este caso, si hay una persona que ha cometido un ilícito, la justicia falla, se corre para el costado y se nombra otra. Lo que hay que tener es más reaseguros y más cuidados de la conducta de cada uno de nosotros. ¿Aún es muy temprano para dimensionar cuál va a ser el impacto en la campaña electoral, en los ciudadanos, este hecho para el Frente Amplio? Sí, claro, porque ya te digo, yo creo que es un mal, así lo calificamos, creo que es un error, me parece que es doloroso, pero en todo caso es un mal menor porque todo el sistema nacional integrado de salud es una muy buena cosa para los uruguayos.